ah qué tal faculteros cómo están hoy vamos a estar jugando a este nuevo juego shooter llamado war face así es este juego yo estoy viendo un poco más que se trata es como el battlefield pero puramente online online si así es puramente battlefield puro online tenemos para elegir bueno muchos personajes para comenzar es un juego que te pide trabaja con dos gigas de ram o sea bastante cómodo para todos las cosas que le llegaron a este juego pero igual vamos a ver primero lo que es la creación del personaje o me gira este crear un parecido a mí a ver que esta cara para tu personaje si la quiero realmente lo más científico se puede encontrar a mí porque no viene me fije en eso y me hemos hablado veamos queremos comenzar tutorial o posponer competición asalto y sniper comenzar tutorial bueno comencemos cargando esto pero que sea muy bueno este juego la verdad o sea me lo han enviado así por correo como una invitación a que lo pruebe 9 no es de hace mucho sea salió casi recientemente este mes pero vamos a ver la oportunidad de a ver a ver a ver a buena soldados 1 y 22 tengo equipo o sea voy a tengo compañero entonces a ver veamos bueno los disparos perfecto uh estamos bajando el camioncito muévete la localización perfecto perfecto left shift a ver ah claro para correr shift para correr esa parkour escarar muros también uh no tiene parkour vamos lo pibe vamos lo pibe no ya me lo quedo vamos lo pibe no ya me lo quedo a ver crouch left control ah bien perfecto left para agacharme val o bueno perfecto doble espacio parkour pibe vamos lo pibe oh si no esto es mejor que brinc y que el bate que hace que me salga la puerta boludo ajá que es esto ahí se murió el cartoncito vamos ahí perfecto left click listo si recargar con la R nada right click left click bien bien el scrolling no sirve para eh aumentar mal la vista porque estamos en una metalleta ahí está ah esta muy realista claro claro como la mira apunta le apunto a ver si es como alejar un arma de verdad no esta muy bueno este juego no me ya digo le doy de entrada le doy 10 puntos de entrada a ver ah puedo con para agarrar una vida uuuu uuuu ah no papá mira jajaja mira que mira papá ah vos te estas moviendo eh mira aca ahí listo mira como te baila el culo recargamos me estimas la mano justo cuando ¡Ay, Dios! No sé por qué, pero siempre tengo ese problema. Cuando estoy usando metralleta, como que me tiembla la mano. Pero cuando uso el sniper, no me tiembla para nada. ¡Ah, granada, granada! ¡Para, ahí está! Ahora sí. Descrito. ¡Granada! Corremos, nene. Fala de correr. ¡Nah, está buenísimo este juego! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Cinco! ¡Amopack! Y ponlo. ¡Right click! ¡Ah, mira vos! ¡Clave, para agarrar! A ver, a ver. ¡Para! Voy a cambiar. Y la E. ¡Dame, upa! ¡Ah, buenísimo! ¡Nah! ¡Está genial! Estamos en irak, para colmo. ¿Dónde está? Vení que te hago upa. Anda. Ahí está. Dame la manito. Ahí está. Ven ahí, papá. A ver, let's click. Para cambiar caso de sniper. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, escape. Eh, tutoriales, sniper. Clase sniper. Clase sniper, perfecto. Ah, multiclase. Puedo cambiar posiciones. ¡Qué veo! ¿Uso? ¿Dónde está? ¿No está el otro? Ahí veo uno. ¡Aquí está el otro! ¡Headshot! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde? ¿Dónde más? ¿Tengo a mi compañero acá? ¡Ajá! Sí, yo te vi, eh. ¡Headshot! ¡Mierda! No, yo necesito la mira sniper. La... La que me permite estar... Me mantiene... Apuntando... Y disparando. A ver. ¿Eso? ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡April! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hermoso! ¡Yep! Estoy listo para una... ¡Me miré! ¡Busqué el helicotero! ¡Dale, dale! ¡Nos vemos el Disney! ¡Ja, ja, ja! ¡Nah! ¡Felicidades, soldado! ¡Has completado entrenamiento básico! ¡Muchísimas gracias! ¡Nah! ¡Qué hermoso! ¡Dios mío! ¡Es lo más hermoso que vi en mi vida en la historia de los shooters! ¡Al fin un shooter decente! ¡Uno que tiene parkour! ¡Que le podés hacer upa! ¡Que tus compañeros te pueden dar la manito para subirte a otro edificio! ¡Dios mío! ¡Y sobre todo también el de rapar para abajo! ¡Ganaste 3.000 pesos! ¡3.000 pesos! ¡Ah, mentira! ¡3.000 de plata de juego! ¡Un ítem! ¡Por un día! ¡Raisco Muscle! ¡Mira vos! ¡Un A310! ¡Por un día! ¡Defensa! ¡12! ¡Y monedas! ¡Vamos a comenzar con... Misiones! Tenemos clasificado en play! A ver, a ver... ¡Buscando juego! ¡Ah, mira vos! ¡Claro! Y te estás buscando jugadores... ¡Yo practico! ¡Ah! ¡Con la G! ¡Tanza ganada también! ¡Perfecto! ¡Pistolita! ¡Ahí está! ¡Headshot! ¡Headshot! ¡Ah! ¡He encontrado! El juego comienza en 25, 24, 23, 22 segundos... Muy bien, vamos a practicar mientras tanto nuestro tiro... ¡Headshot! ¡Headshot! ¡No! ¡Headshot! ¡Headshot! ¡Qué ganador! La verdad me encanta, me encanta este juego, me encantó... ¡3, 1! ¡Ahí está! Conectando al server... ¡Dale, dale, dale! ¡Comenzá, dale! ¡Dale que le quiero... ¡Llena el lupite de plomo a alguien! ¡Ahí está! ¡Comenzando! ¡Ahí está! Tenemos a... ¡Yes, we can! ¡The curse fitter se moon! A ver... ¡Míster y place! Y... ¡Míster Kjelsen! ¡Hot War! ¡Caminate ardiente! ¡Elimina al personal Blackwood! ¡Dentro del sol... ¡Dentro del sol ardiente! ¡Bue! ¡Maten a ver objetivos! ¡Maten a mí con Headshot! ¡Y... ¡Usando la pistolita! ¡Bue! ¡La puso difícil, eh! ¡Headshot con pistola! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Otro más! ¡Bison! ¡No a ver la Warface! ¡Me sorprendiste! ¡Cara de guerra! ¡Ja, ja! ¡Ahora yo tengo cara de guerra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Oh! ¡Está cargando los otros! Yo pensaba que esto iba a ser como un shooter de más como la mayoría de los shooters que existen o sea, sin así nomás miras, disparos, cambios de armas escenarios así casi estandarizados pero me sorprendió mucho o sea, ya que tenga parkour así va de entrada a mi lista de juegos permanentes comenzamos estamos en África tenemos el mapa bastante amplio el mapa, ¿eh? bastante amplio vamos a terminar esto encontrar y neutralizar listo ¡Todo eso! ¡Frizz block, carajo! ¡Comela! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hermoso! Ok ya se levantaron algunos, ¿eh? ¡Ah, qué rápido el otro, eh! ¡Two keys! ¡Skill hunter! ¿Dónde está? ¡Ah, no puedo cambiar! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, no puedo cambiar! ¡A ver! ¡Aca, perimpe! ¡Para acá! ¡Hacamos parkour! ¡Parkour! ¡Parkour, nene! ¡Parkour! ¡Ja, ja, ja! ¡Y esa! ¡Parkour, nene! ¿Listo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Checkpoint! ¡Vamos, checkpoint! ¡Vamos, checkpoint! ¡Dale, nene! ¡Dale, nene! ¡Ahí está! ¡Ahí veo! ¡Mierda! ¡Listo! ¡Se murieron dos! ¡Ugh! ¡Se está poniendo! ¡Se está poniendo! ¡Se está poniendo todo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, no! ¡Mierda! ¡Activar, activar! ¿Cuál es para activar? ¡No importa, no importa! ¡Ah! ¡Está más abajo! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Vamos por acá abajo! ¡Dale, ae! ¡Seguimos! ¡Ah, bueno! ¡Qué paisaje! ¿Y eso qué es África? ¡Checkpoint! ¡Ok! ¡Listo! ¡Qué buena! ¡Vení para acá! ¡No, dame las cuatro! ¡Dame la ganada, che! ¡Mierda! ¡Uh! ¡Nueve kills! ¡Vení para acá! ¡Se murió! ¡Dies kills, nene! ¡A ver! ¡Ok! ¡No hay nada! ¡Eh! ¡Vamos por acá! ¡Perfecto! ¡Estoy quedando muy atrás, pero no importa! ¡Este juego está genial! ¡Uh! ¡Están haciendo bolsa todos! ¡Listo! ¡Ah! ¡Claro! ¡No hace falta presión! ¡Mantén presión al G para correr! ¡Puedo cambiar! ¡La E para abrir la fuerza! ¡Perfecto! ¡Ok! ¡Ajá! ¡Mirta! ¡Eh! ¡Listo! ¡Sélie! ¡Eh! ¡Esto me hace un gran arma! ¡Eh! 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 ayúda dale ayúda ahí está perfecto sigamos activo las puertas yo activo las puertas nene hay que mantener presionada ahí claro abri a mi cobran a la espalda carajo ahí está sin señal listo listo se murió qué onda comete esta qué carajo ok no tenemos municiones para metalleta mierda 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 next map maté dice nueve veces muertes dos yo me lleve la gloria ah dios mío ah dios mío pero estuvo re bueno dios mío esto es una joya una joya ah dios mío dios mío que más que más que más que más sigue que más sigue ah dios está muy bueno me encantó me encantó es muy de battlefield en serio o sea es idéntico a battlefield o sea porque es una a ver get boosters now siguiente boosters creo que sería como cash creo que sí por favor espere tenemos armas un mc armadura mira reflejo tres mil sesenta y dos de oro de inventario a ver esto es todo lo que tenemos primario extendido una red está bueno miley estos que son ah este de los este otro bando y este es seguridad seguramente si son los warface estos son el equipo warface y el rojo cuál es blackwood ah claro blackwood son los malos y warface son los buenos son el equipo rojo equipo azul obviamente a ver ay dios luna por qué estamos perdiendo luna eh por qué mira la cámara mira por qué estamos perdiendo eh jajaja ay dios mio luna bueno seguí durmiendo ahí te vamos de vuelta hey can you hear me hey calm down bitch calm down ojo ojalá fuera así el chat de voz ah a como que se hace vivo eh que era qué era que era que para ajá quedamos eh listo, se murió venga de acá snipers un king de debajo, mira, si no están snipers a ver, puntuación estamos bien acá listo, 2 kills ahora acá hacemos parkour hacemos parkour, nene a ver dónde están checkpoint vamos a cargar el checkpoint spec ops dónde se va, quién me está disparando ah, qué joder quién está ahí ah, ya se murió cómo lo hicieron uh, se cayó pero más 4 kills por acá, por acá, por acá encima hijo de me quedé la única granada que tenía ahí está mierda hijo de activar por acá o por acá abajo por acá abajo por acá abajo ahí está vamos por acá abajo seguimos checkpoint 2 2 2 3 3 2 uuuh 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 dónde están está y si se murió uno no levantó toma listo que más mierda mierda p he hecho pisto comela requíos dónde están porque ahora dónde no no puedo acá estoy solo si estoy solo la concha suma de que manda de cagones dios mío no puede ser con esta gente bueno supongo que los coins deben ser cash listo se murió un 5 hola qué tal adiós no boludo qué qué no puedo qué carajo ajá acuerso voy cámbiame él ¡Ay, la puta que te parió! ¡Mierda! No hay médicos. Me cobra cash, para colmo. Bueno. No hicieron fiambre. Me hicieron fiambre. Bueno. Esto ha sido todo lo que es el Warface. Juego bastante... complicado, jodido. Muy bueno, como debe ser. Esto ha sido el like, suscríbete, dejándole acá tus comentarios. También te dejo acá en la descripción el link de la página para que lo descargues, si también lo dejiste, si lo jugues. Y será hasta la próxima. Adiosito, amigos míos.